Hola, bienvenido a este nuevo video. Dice un dicho, dime lo malo que lo bueno ya lo sé. Por eso, exploraremos las desventajas de tener un perro chihuahua. Aunque son adorables y cariñosos, tener un chihuahua puede presentar algunos desafíos, que muchas personas podrían no tolerar y terminar regalándolo o abandonándolo por no soportar su comportamiento. Cabe destacar que cada ejemplar es distinto y cada uno puede tener su personalidad distintiva. En última instancia, al estar informado sobre las desventajas de tener un chihuahua, los futuros propietarios tomarán decisiones responsables y proporcionarán un entorno amoroso y adecuado para el bienestar y la felicidad de su mascota. Desventaja número 1. Tamaño diminuto y fragilidad. Los chihuahuas son conocidos por su diminuto tamaño, lo que los hace especialmente frágiles y susceptibles a lesiones. Debido a su pequeña estatura, es importante tener precaución al manipularlos y al interactuar con ellos, especialmente si hay niños pequeños en casa. También es necesario proporcionarles un entorno seguro y protegido para evitar accidentes, ya que pueden lastimarse fácilmente al saltar desde alturas o al ser pisados sin intención. Desventaja número 2. Fragilidad y susceptibilidad a lesiones. Debido a su pequeño tamaño y estructura ósea delicada, los chihuahuas son más propensos a sufrir lesiones en comparación con perros de mayor tamaño. Pueden sufrir fracturas incluso óseas fácilmente, especialmente si son manejados bruscamente o caen desde alturas moderadas. Además, pueden ser vulnerables a problemas de salud, como luxaciones de rótula, problemas dentales y enfermedades cardíacas. Es importante manejar a los chihuahuas con cuidado y proporcionarles un entorno seguro para minimizar el riesgo de lesiones. También se recomiendan las prácticas recomendadas del veterinario para chequeos de salud y cuidado preventivo. Desventaja número 3. Requieren una socialización constante. Los chihuahuas son animales territoriales y pueden mostrar comportamientos protectores excesivos. Por esta razón es crucial socializarlos adecuadamente desde una edad temprana. Necesita interactuar con diferentes personas, animales y entornos para aprender a ser sociables y adaptarse a diversas situaciones. Sin una socialización adecuada, pueden volverse temerosos o agresivos hacia personas o animales desconocidos. Desventaja número 4. Son propensos a problemas de salud. Los chihuahuas son una raza que tienden a sufrir diversos problemas de salud. Algunas de las condiciones más comunes incluyen problemas dentales, enfermedades cardíacas, trastornos oculares, luxación de rótula y problemas en la columna vertebral. Además, su pequeño tamaño los hace más vulnerables a lesiones accidentales, como a fracturas óseas. Es importante estar atento a los signos de malestar y realizar visitas regulares al veterinario para asegurar su bienestar y tratar cualquier problema de salud de manera oportuna. Desventaja número 5. Necesitan atención y cuidados especiales. Los chihuahuas requieren atención y cuidados especiales debido a su tamaño y necesidades específicas. Necesitan una alimentación adecuada y equilibrada, así como una rutina de ejercicio acorde a su tamaño. También es importante brindarles una atención veterinaria regular, incluyendo vacunas, chequeos de salud periódicos. Además, debido a su pequeño tamaño pueden ser más susceptibles a lesiones accidentales, por lo que se deben tomar precauciones adicionales en su entorno. Desventaja número 6. Dificultades en la convivencia con niños pequeños. La convivencia entre chihuahuas y niños pequeños pueden presentar desafíos. Debido a su diminuto tamaño, los chihuahuas pueden ser delicados y sensibles, lo que puede resultar en situaciones de juego bruscos y accidentes involuntarios que podrían lastimar al perro. Además, los niños pequeños no pueden comprender completamente la necesidad de respetar el espacio del chihuahua y pueden involucrarse en comportamientos que lo asusten o estresen. Es importante supervisar cuidadosamente las interacciones entre el chihuahua y los niños pequeños, asegurándose de enseñarles cómo tratar al perro con respeto y suavidad. Proporciona una introducción gradual y supervisada entre el chihuahua y los niños, así como enseñarle a los niños sobre la importancia de cuidar al perro y asegurándose de enseñarles cómo tratar al perro con respeto y suavidad. Desventaja número 7. No son adecuados para todos los entornos. Sí, los chihuahuas debido a su pequeño tamaño no son adecuados para todos los entornos. Pueden sentirse abrumados en hogares con mucho ruido o actividad constante. Además, suelen ser sensibles a los cambios climáticos extremos como el frío o el calor intenso. Es importante considerar si el entorno en el que vives es adecuado para las necesidades y comodidad de un chihuahua antes de decidir tener uno como mascota. Desventaja número 8. Entrenamiento y educación desafiantes. A pesar de su inteligencia, los chihuahuas pueden ser desafiantes de entrenar y educar. Tienden a ser tercos si pueden mostrar un comportamiento obstinado. Esto puede dificultar el proceso de enseñarles comandos básicos, como el control de la eliminación en el lugar adecuado, el paseo con correa y la obediencia en general requieren paciencia, consistencia y métodos de entrenamiento positivo para lograr resultados exitosos. Además, su pequeño tamaño puede hacer que algunas técnicas de entrenamiento sean más difíciles de aplicar. Es importante dedicar tiempo y esfuerzo para proporcionarles un entrenamiento adecuado y asegurarse de establecer una estructura clara desde el principio. Desventaja número 9. Ladridos frecuentes. Los chihuahuas son conocidos por ser perros vocales y pueden ladrar con frecuencia. Pueden reaccionar fácilmente ante estímulos externos como ruidos fuertes o personas desconocidas y expresa su preocupación o territorialidad a través de ladridos persistentes. Esto puede resultar molesto para algunos propietarios y vecinos. Es importante trabajar en el entrenamiento de obediencia y control de ladridos para ayudar a mejorar este comportamiento y garantizar un ambiente de convivencia tranquilo. Desventaja número 10. Necesidades de compañía constante. Los chihuahuas son perros que necesitan compañía constante y pueden desarrollar ansiedad por separación si se les deja solos durante periodos prolongados. Debido a su naturaleza afectuosa y su estrecho vínculo con su dueño, pueden experimentar estrés y manifestar comportamientos no deseados cuando se sienten solos o abandonados. Estos comportamientos pueden incluir ladridos excesivos, lloriqueos, destrucción de objetos y hacer sus necesidades en lugares inapropiados. Para ayudar a reducir esta desventaja, es recomendable establecer una rutina y proporcionarles estímulos mentales y físicos adecuados, así como brindarles atención y cariño cuando estén presentes. En caso de ausencia prolongada, se puede considerar la ayuda de un cuidador de mascotas o la compañía de otro perro para reducir su ansiedad por separación. Es importante tener en cuenta esta necesidad de compañía constante al tomar la decisión de tener un chihuahua como mascota y asegurarse de poder cumplir con sus necesidades emocionales y sociales. En conclusión, es importante conocer y comprender las desventajas de tener un chihuahua antes de tomar la decisión de tenerlo como mascota. Si bien los chihuahuas son adorables y cariñosos, también presentan desafíos únicos que los propietarios deben estar preparados para enfrentar. Al conocer estas desventajas de antemano, los futuros propietarios de chihuahuas podrán tomar decisiones informadas y adecuadas para brindarles el cuidado y el entorno adecuado. Esto implica asegurarse de tener el tiempo, la paciencia y los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades específicas. Además, conocer estas desventajas permitirán a los propietarios potenciales establecer expectativas realistas y tomar medidas preventivas para minimizar los desafíos asociados con la raza. No olvides dejarnos tu comentario y si te ha gustado este vídeo, sería de mucha ayuda que le des un like para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si quieres ver más contenido como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Bueno, esto es todo por ahora, te esperamos en el próximo.